El objetivo principal de la Semana del Orgullo Manchego 2023 es la visibilización de este colectivo y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+. Un año más, y aunque parezca mentira, nos sigue moviendo las mismas motivaciones que desde el año 2016, cuando comenzamos nuestra andadura en Alcázar y en la comarca. La visibilidad del colectivo LGTBI en el mundo rural es el objetivo específico de la Asociación Plural, que celebra en estos días su Semana del Orgullo, una visibilidad que afecta también al campo de la cultura y el arte, como puede comprobarse en la exposición titulada Oseus, composiciones fotográficas en forma de escultura, con el colectivo trans como argumento. Bueno, pues hemos traído una exposición de Andy Joel Alba, que es un chico trans de Ciudad Real. Nos parecía importante porque también siendo de la tierra, siendo de la mancha, pues darle esa importancia y esa visibilidad. Entonces mi intención principal era dar a conocer sobre todo que los cuerpos trans son iguales que el resto y no hay diferencia en ellos. Entonces me basé en hacer una exposición fotográfica de forma escultural, recogiendo datos sobre personas trans, sus historias, sus vidas, echándole fotografías y a la misma vez componiendo un esqueleto fotográfico. Y en realidad lo único que quiero con esto es que se visibilice y que se nos dé a conocer y que la gente trans pues salga adelante a presentar quién es y tengan orgullo de quiénes son. La exposición puede visitarse en la Sala Luisa Alberta Lorente, en la primera planta de la Casa Municipal de Cultura. Esta es la segunda actividad que Plural lleva a cabo en su Semana del Orgullo. El motivo de por qué realizamos este tipo de actos es porque creemos que, bueno, creemos no, y el colectivo estamos dentro de la sociedad y en todos los puntos de la vida, entonces cada día de la semana está un poco enfocado a cada uno de estos momentos especiales de nuestra vida y bueno, pues la cultura también es uno de los espacios que el colectivo estamos y queremos visibilizarlo. Se les ha cedido este espacio para que puedan exponer dentro desde el campo artístico sus realidades, sus realidades del colectivo, de personas trans, para abrirse a la ciudadanía y normalizarlos de una vez. Entonces, como bien decía Joel, el colectivo LGTBI está en un área transversal, igual que el área de igualdad que llevamos desde Concejalía, que tiene que estar, tiene que tener visibilidad en todas las áreas. La exposición de Joel Alba sobre la realidad trans estará en la Sala Luisa Alberca Lorente hasta el 30 de junio. Continuando con la programación de la Semana del Orgullo Manchego LGTBI, el Centro Cívico de Alcazar de San Juan ha sido el escenario de una jornada de educación afectivo-sexual. Este evento ha establecido una importante colaboración entre instituciones, contando con la participación del Hospital Manchacentro, la Asociación Plural, la Concejalía de Educación y expertos en la materia. Esta jornada es una jornada de educación afectivo-sexual, muy importante, porque trabajamos, se ve el trabajo en equipo. Se trabaja la Concejalía de Educación, las asociaciones comunitarias LGTBI en nuestra zona plural y el Hospital Manchacentro, con sugerencia de atención integrada. Tenemos representantes de todos los sitios. Vamos a hablar de unos problemas sanitarios muy importantes, como son el embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual y tenemos el lujo de contar con la presencia de José Luis García, un experto en los efectos de la pornografía en nuestros jóvenes. Pues nada, desde Plural LGTBI simplemente estamos muy contentos de poder participar como colaboradores en esta jornada, sobre todo informativa, sobre algo que para nosotros desde el inicio de Plural fue muy importante, que es la salud sexual en el colectivo LGTBI, aunque me imagino que está abierto no solamente al colectivo LGTBI, porque la salud sexual es de toda la población, pero sí es cierto que el colectivo LGTBI, sobre todo nosotros, en nuestra fundación, fue algo que nos llamó mucho porque, bueno, pues porque veíamos que no había entonces nada, no había ningún punto donde poder acercarnos de una manera segura y de una manera discreta para poder trabajar nuestra salud sexual como persona del colectivo. Muñoz destacó también la importancia de contar con un punto seguro y discreto donde abordar la salud sexual y elogió el trabajo realizado por el doctor Patiño. Afortunadamente, gracias a la labor del doctor Patiño y de la unidad que luego puso en marcha, el punto de encuentro y de la gerencia de atención integrada Mancha Centro, pues tenemos ahora mismo un punto pionero en Castilla y de la Mancha, yo diría casi que a nivel nacional. Venimos casi de la prehistoria y ahora mismo estamos en el futuro de lo que tiene que ser un punto de salud sexual para todo el colectivo LGTBI. Entonces, bueno, estamos felices de poder colaborar en esta semana que tenemos del orgullo. Patricia Benito, en representación del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, hizo hincapié en el compromiso de la administración local con la educación de adolescentes y jóvenes, tanto LGTBI como no, para que puedan enfrentar una vida afectiva en condiciones saludables. Que no se normalicen conductas que vienen normalizadas desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es una herramienta más que utilizamos para llegar a nuestros jóvenes, llegar a los adultos que tienen que resolver esas dudas o esas preguntas que tengan y esperamos que sea fructífero y insistimos que, por favor, es muy importante tener una educación afectivo-sexual saludable para que el día de mañana no puedas, no permitas que nadie ni abuse de ti y que vida estuviera de una manera normal y tranquila y disfrute de toda esa soledad como una persona sin ningún problema. La Jornada de Educación Afectivo-Sexual es solo una de las muchas actividades programadas durante la Semana del Orgullo Manchego en Alcazar de San Juan, que busca promover la diversidad, el respeto y la igualdad en la ciudad. El viernes se repintaban los bancos de la Avenida de la Constitución, los que en los últimos meses habían sido objeto de vandalismo. Jesús Muñoz recalcaba que en Alcazar no hay ningún tipo de problemas con la ciudadanía, ya que es respetuosa y tolerante con este colectivo. Estamos en otra actividad más dentro del Orgullo Plural Mancha Centro. Estamos pintando después de seis años, otra vez los bancos. En este caso es verdad que ya tenemos que volver a pintarlos porque ya por tiempo había que volver a pintarlos, pero desafortunadamente tenemos que volver a pintarlos porque este año hemos sufrido una vandalización de los bancos. Un símbolo que había sido hasta ahora, un símbolo de tolerancia, de integración y de diversidad dentro de nuestro pueblo, porque no hemos tenido nunca problemas, pues este año ha habido un grupo de personas que pensaban que era el objetivo que tenían que vandalizar para ser objeto de sus protestas. Bueno, nosotros en el plural tenemos que decir que estamos muy felices que desde que estamos trabajando, estamos visibilizándonos en Alcazar, nunca hemos tenido problemas con la ciudadanía y esperemos que siga siendo así. La diversidad nos engrandece, la diversidad nos hace más ricos en objetivos en la vida y en visión de vida. Y como eso ha funcionado durante estos seis o siete años nuestros bancos pintados, esperemos que de aquí en el futuro siga siendo así. El sábado terminaba en Alcazar de San Juan una semana llena de actividades de muy diversa índole, con las que se ha celebrado la Semana del Orgullo Manchego LGTBI y que organiza la Asociación Plural Mancha Centro. El sábado y tras la realización de varios talleres a lo largo del día en el Centro Cívico, llegaba el momento culminante de la semana, la manifestación reivindicativa del Orgullo Manchego LGTBI. La cita era en la estación alcazareña. Entre las personas asistentes a esta segunda manifestación en nuestra ciudad, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, la que ponía mucho ahínco en la defensa de los derechos conseguidos gracias a la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Gracias a todas, todos y todos por venir. Este es el orgullo, el orgullo de la diversidad, el orgullo que enriquece España y en cualquier rincón de este país. En cualquier rincón como hoy en Alcazar de San Juan, estamos para visibilizarnos y para defender los derechos conquistados. Que nadie, nadie nos va a pisar y que además no daremos la cara, ningún paso atrás, porque nuestras caras ya son visibles, porque nuestras vidas son libres, porque tenemos derechos que hemos conquistado. Celebramos hoy en este orgullo la recién aprobada ley LGTBI trans, que nadie se le ocurra tocarla. Votemos todos con orgullo, porque el 23 de julio tenemos que salir a las calles, igual que salimos hoy, para reivindicar, para celebrar nuestros derechos. Esta asociación recibe el apoyo de las instituciones tanto locales como regionales. La concejala de Bienestar Social, así como la delegada provincial de Igualdad, acompañaba en la manifestación que acabaría en la piscina municipal, tras desplegar una gran bandera orcoiris de Neltorreón. La directora recordaba que hace un mes en nuestra región, funciona un servicio de atención integral para el colectivo LGTBI, que atiende además a sus familiares. Agradecerlo primero a Plural Castilla-La Mancha, que haya organizado esta manifestación, concentración reivindicativa, y otros actos que están desarrollando a lo largo de estos días. Y también, como no, al Ayuntamiento de Alcázar, por su apoyo a los colectivos LGTBI, y especialmente a la asociación que nace aquí en Alcázar de San Juan, el centro de Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno regional, ya saben ustedes, que estamos conmemorando el primer aniversario de la ley LGTBI de Castilla-La Mancha, una ley que se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas, y queremos que se siga desarrollando esta ley con ese consenso. Y una ley que vino de la mano, y del apoyo, y de la participación de todas las entidades y colectivos de Castilla-La Mancha. Es una de las últimas leyes aprobadas en una comunidad autónoma, pero es una de las leyes más participativas de Castilla-La Mancha. En este año hemos empezado a desarrollar todo su contenido, y hemos, hace poco, hace un mes, abierto un servicio de atención integral para personas de colectivo LGTBI, familiares y personas que necesiten también de este servicio de atención integral que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por nuestra parte, el apoyo a los colectivos LGTBI de Castilla-La Mancha, vamos a seguir trabajando junto a ellos, acompañándolos y garantizando los derechos de las personas LGTBI en nuestra tierra. La manifestación, y que por segundo año consecutivo se celebraba en nuestra ciudad, también ha contado con la representación de Amnistía Internacional. Hola, soy Erick Figueroa, represento a Amnistía Internacional en esta ocasión, y por supuesto que estamos aquí del lado de la visibilización, porque creemos que todos los derechos humanos son importantes, porque los derechos del colectivo son importantes, y siempre estaremos del lado de quien apoye y visibilice todos los derechos humanos. Con pancartas alusivas a sus reivindicaciones, banderas arcoiris y al sol de la Batucada, San Basores de Albacete, transcurrió sin incidentes el segundo desfile del Orgullo Manchego, bajo el lema La Mancha Rural por la Diversidad, y que ponía fin a la semana organizada por la Asociación Plural. Tanta gente que va a hacer piña aquí para unirse a esta reivindicación. Agradecer al Ayuntamiento de Alcázar la colaboración, que gracias a ella hemos sido capaces de presentar este año una cantidad de actos que persiguen lo que nosotros pretendemos, que es estar a pie de calle, aportando, reivindicar, formar, ser referentes, informar, estar dispuestos para que cualquiera de los que necesiten pertenecientes al colectivo sepan que estamos para atenderlos. Tenemos la presencia de UGE, San Gil, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI. Estamos encantadas, Manuel Inieto, Erick, de Amnistía Internacional. Y bueno, nosotros seguimos con nuestra función básica y principal, nuestra vocación que es de asistir, de ser sociales y de poder aportar ese granito de arena en nuestra localidad y en la comarca para toda la gente del colectivo y familiares. Pero llega este momento y en momentos como ahora, tan importantes, tan necesarios, tenemos logros conseguidos. Pero se acerca, yo creo que a una situación difícil en la que vamos a tener que luchar más todavía por poder mantener lo ya logrado y seguir reivindicando y exigiendo todos nuestros derechos que son nuestros y deben ser respetados. ¡Gracias! 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 Desde el Ayuntamiento venimos insistiendo durante esta semana con las actividades que se han llevado a cabo por parte de la Asociación Plural. Seguimos insistiendo y reivindicamos nuestro apoyo, su visibilidad y decirles eso que mientras que nosotros estemos aquí no se va a dar ni un solo paso atrás en cuanto a la consecución de derechos que se ha llevado a cabo durante esta legislatura tanto a nivel del Ayuntamiento como a nivel nacional porque se han sacado leyes adelante y porque se han conseguido muchos derechos que sin un gobierno progresista no se había podido llegar a cabo. Entonces, nos tienen detrás respaldando y reivindicando sus derechos siempre que ellos no lo soliciten y no lo pidan. Así como ofrecerle la plataforma de visibilidad que le puede ofrecer el Ayuntamiento para todas las actividades que quiera llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!